Salmo número 68 Del Maestro de Coro De David Salmo Canto Se alza Dios. Sus enemigos se dispersan, y sus adversarios huyen delante de Él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la acera ante el fuego, así desaparecen los impíos ante Dios. Pero los justos se regocijan, gritan de gozo delante de Dios y se llenan de alegría. Canten a Dios, entonen un himno a su nombre. Abranle paso al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Griten de alegría en su presencia. Dios, en su santa morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos, mientras los rebeldes habitan en un lugar desolado. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Delante de Dios, el del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tu Señor la afianzarás por tu bondad para con el pobre. El Señor pronuncia una palabra y una legión de mensajeros anuncia la noticia. Huyen los reyes, huyen con sus ejércitos, y te repartes como botín los adornos de un palacio. No se queden recostados entre los rebaños. Las alas de la paloma están recubiertas de plata y su plumaje de oro resplandeciente. Cuando el Todopoderoso dispersó a los reyes, caía la nieve sobre el monte umbrío. Montañas divinas, montañas de Bazán, montañas escarpadas, montañas de Bazán, ¿por qué miran con envidia montañas escarpadas a la montaña que Dios prefirió como morada? Allí el Señor habitará para siempre. Los carros de guerra de Dios son dos miríadas de escuadrones relucientes. El Señor está en medio de ellos. El Sinaí está en el santuario. Subiste a la altura llevando cautivos. Recogiste dones entre los hombres, incluso entre los rebeldes, cuando te estableciste allí, Señor Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Él carga con nosotros día tras día. Él es el Dios que nos salva y nos hace escapar de la muerte. Sí, Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, el cráneo de los que se obstinan en sus delitos. Dice el Señor, los traeré desde Bazán, los traeré desde los abismos del mar, para que hundas tus pies en la sangre del enemigo, y la lengua de tus perros también tenga su parte. Ya apareció tu cortejo, Señor, el cortejo de mi Rey y mi Dios hacia el santuario. Los cantores van al frente, los músicos detrás. Los jóvenes en medio van tocando el tamboril. Bendigan al Señor en medio de la asamblea. Bendigan al Señor desde la fuente de Israel. Allí Benjamín, el más pequeño, abre la marcha con los príncipes de Judá, vestidos de brocado, y con los príncipes de Sabulón y los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha desplegado tu poder. Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros. A causa de tu templo que está en Jerusalén, los reyes te presentarán tributo. Reprime a la fiera de los juncos, al tropel de los toros y terneros. Que esos pueblos se rindan a tus pies trayendo lingotes de oro. El Señor dispersó a los pueblos guerreros. Telas preciosas llegan de Egipto, y Etiopía, con sus propias manos, presenta sus dones a Dios. Canten al Señor, reinos de la tierra, entonen un himno a Dios, al que cabalga por el cielo, por el cielo antiquísimo. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel, y su poder sobre las nubes. Tú eres temible, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel concede a su pueblo el poder y la fuerza. Bendito sea Dios. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.